El arribo de turistas a Puerto Vallarta continúa creciendo, toda vez que año con año arriban más personas a este destino de playa, ya sea por tierra o por mar. De acuerdo a la Secretaría de Turismo Jalisco, durante el primer semestre de 2024 han llegado a la terminal marítima 94 cruceros internacionales. A bordo de las embarcaciones viajaban 285.625 pasajeros, lo cual se traduce en una derrama económica estimada en 33.6 millones de dólares para el destino, teniendo en consideración que el gasto promedio per cápita es de 120 dólares. En lo que respecta a los turistas que viajan a través de autobuses, en el primer semestre de este año suman 24.953 corridas registradas en la terminal de Puerto Vallarta, mientras que en este mismo periodo del año pasado fueron 24.123, es decir, se tuvo un incremento de 3% en este renglón. El número de pasajeros que viajaron por este medio es de 260.775 de enero a junio. De acuerdo a las proyecciones para este periodo vacacional de verano, la Secretaría de Turismo de Jalisco ha pronosticado un crecimiento de al menos 3 puntos porcentuales para Puerto Vallarta, con un promedio de ocupación hotelera de 78% durante este lapso, tomando en cuenta que suba 80 u 85% los fines de semana. Desde Radio DG en Puerto Vallarta para Canal 44, Katia Sandoval.